y eliminar un contenedor este sí que es importante el contenedor para eliminarlo ha de estar parado o si no utilizar menos F pues aquí deberíamos borrar bastante si habéis estado haciendo muchas pruebas pues ir borrando todo vamos a borrar todo lo que tenemos en ejecución docker rm-f podéis utilizar tanto el nombre fijaros aquí borrado como el id voy a borrar este segundo ahora y se borra ahora docker ps no tendré ninguno y docker ps-a pues tengo cuatro pruebas anteriores hay un comando que es docker container prune vale prune se utiliza el comando prune la verdad es que no sé exactamente qué significa en inglés se utiliza para borrar todo lo que no esté en uso vale en docker entonces si lo hacemos para los volúmenes luego veremos pues borraremos todos los discos temporales que hemos creado volúmenes temporales que no estén en uso y si lo hacemos para contenedores nos va a eliminar todos los contenedores que estén parados cualquier contenedor que estén parados entonces ojito con este comando vale yo no lo recomendaría porque porque es que como tengas parado algo que en realidad sea muy importante y la definición del propio docker no era fácil de conseguir porque yo que sé de dónde venía ten cuidado porque si estaba parado por alguna razón pues lo vas a eliminar todos eliminados bien al eliminar dockers los contenedores por defecto no tienen persistencia con lo cual el principio todos los datos de su sistema de ficheros se van a perder con lo cual si tú habías hecho cualquier cambio en cualquier fichero de ese contenedor los cambios se pierden que era lo que a David le preocupaba antes y es verdad que te puede preocupar depende de cómo haya estado trabajando pero debería importarnos poco vale debería importarnos poco quiere decir que tendríamos que analizar por qué me importa tanto eliminar este contenedor para ver si es que la forma de crearlo no lo he hecho suficientemente bien para que no importe si se destruya en un futuro vale eso es lo que tenéis que plantearos bien los directorios o ficheros que estuvieran mapeados del host no se pierden y los volúmenes tampoco excepto los volúmenes se perderían si utilizamos menos v elimina volúmenes todavía no hemos visto volúmenes vale así que no os preocupéis volúmenes va a ser lo de directorios lo de dar persistencia y los contenedores no se pueden no se pierden creo que no se なん